Aria, estamos esperando el despliegue, ahora es buen momento para entrar en calor Fin de la práctica, es la hora de la verdad Ya, vamos a lo concreto Con quién vamos A ver, ¿con qué estoy jugando? ¡Aló! ¿Quiénes son los demás? ¡Aló! ¡Aló! No interactúan, parece ¡Aló! 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 ¡Atención, gas acercándose! ¡Ve a la zona segura! ¡Aló! ¡Ah, no! Seguramente son sordos mudos, Pobel ¿Alguno necesita esto? ¡No! ¿Quién viene a mandar aquí? ¡Ah, Uyuda! ¡Está bien! ¡Vamos para allá! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Pero hablen, po hombre! ¡Si te juego de coordinación, por la mierda! ¡Cómo no va a tener micrófono! ¡Algo ahí! ¡Bien, muchacho! ¡Vamos a hacerlo! ¡El gusto va a hacer rabiar a la gente de edad, ween! ¡No ponen micrófono, ween! ¡Una mierda, compañeros, po, ween! ¡Para qué juegan, po, ween! ¡Para qué juegan, po, ween! ¡Para qué juegan, po, ween! ¡Mejor salganse, po, ween! ¡Si no hay sincronización! ¡Este juego! ¡No juegan solo! ¡Claaaaro! ¡Si! ¡Este juego es de sincronización! ¡Asegura el paquete! ¡Por eso está la opción de jugar con micrófono! ¡Y estos hueones no entienden, po, ween! ¡Son hueones, po, ween! ¡Aló! ¡Aló! ¡Ahí sí, ween! ¡Hora qué, wea, pasó! ¡Pero por compadre! ¡Por qué no enchufa el micrófono, ween! ¡Ay, ahora se queda callado! ¿Cierto? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Ahora se queda callado! ¡A la siguiente ubicación! ¡No es chileno! ¿Qué es no es chileno? El... El luchot. Luchot no sé cómo, concha, su madre. ¡Ah! ¿De qué país es, amigo? ¡Luchot! ¡Luchot! ¿De qué país es, amigo? ¿Qué pasa, monstri? ¡Cómo está, amigo mío, argentino! ¡Saludos, che! ¡Siguiente objetivo localizado! ¡Ya, weón! ¡No, no! ¡Me falte! ¡No me falte el respeto! Porque yo... ...no tengo la misma edad de usted. Yo tengo 54 años, así que juguemos con respeto, ¿vale? ¡Ja, ja! ¡A ver, a ver! ¿De qué te ríes, payaso? ¡A ver! ¿Cuál es el... ...el... ...el... ...el la gracia? ¡Por respeto! ¡Por supuesto, wey! ¡Por supuesto, wey! ¡Por supuesto, wey! ¡Me parece bien! ¡Ya, mantengámonos juntos para que esto resulte! Si sobrevive, podrá redesplegarse. Vale, ¿dónde están? ¡A ver, por supuesto! ¡Vayan a la zona de aterrizaje! ¿Cuál sos? ¡Eh! ¡Víjalo! ¡El... ...el azul! El azul, la ve para allá, te sigo. Vale, vale, para que nos juntemos con... ...Uyo acá, mi sobrino. ¡Ojo, a ver! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Aguanta! ¡No, a la mierda! ¡Uave, enemigo arriba! ¿Dónde están estos huevones? La carpa, en una carpa verde está. Tu compañero está en el gulag. Si sobrevive, podrá redesplegarse. ¡Ya, concha de su madre! ¡Muéranse todos! ¡Ah, hay una acá, hay una acá, hay una acá! ¡Muéranse todos los culiados, ya! ¡Me, me, 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 me! ¡Ah, no cague! ¡Sacúdete! ¡A ver, sicario! ¡Me, me, 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 me! ¡Compañero entró al gulag! ¡Sobreviviendo! ¡Compañero redesplegándose en la zona! ¡Colocando carga! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero concha de su madre! ¡Nos fuimos todos el gulag por la mierda! ¡Ustedes me van a hacer morir de un infarto al corazón, weón! ¡Como se le ocurre defender así, weón! ¡Ahí está ley, se le hizo! ¡Ya, vamos, vamos, vamos de nuevo, vamos de nuevo! ¡Aquí vamos! ¡Salimos, salimos, salimos todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, salimos, salimos! ¡Oye, cuál es! ¡Cuál es tu nombre atrevido! ¡Cuál es! ¡La pelea comenzó! ¡Prepárate, eres el siguiente! ¡Cuál es tu nombre, falta de respeto! ¿Cómo te llamas? ¡No! ¡La mierda! ¡Vamos, sentí arriba para que me recupere! ¡Ah, cayó en la mierda! ¡Yo estoy en el culo, weón! ¡Oh, hay mucha gente ahí! ¡A ver si puede ir a una lupita, weón! ¡La concha de su madre! ¡Qué mierda, weón! ¡Vamos, argentino! ¡El único, weón! ¡Vamos, argentino! ¡La concha de tu madre! ¡No se ha atrevido, sobrino! ¡No se ha atrevido! ¡Vamos, argentino! ¡Vamos, al nativo! ¡Eso con aliento! ¡Vaya! ¿Están familiares, ustedes? ¡Es mi sobrino! ¡Me... ¡Me como a su sobrino! ¡Me como a su sobrina! ¡Él me enseñó a jugar así, weón! ¡Oye! ¡Sí, amigo! ¡Y qué edad tiene usted! ¡Amigo, weón! ¡Eso! ¡Sí, weón! ¡Usted le da a lo cual es su nombre! ¡Lucho, me sabe! ¡Lucho! ¡Lucho, Lucho dijo que se llama! ¡Lucho, Lucho, Lucho! ¡Ya! ¡Perfecto, Lucho! ¿Y qué edad tienes tú? ¡Tiene 30! ¡Tiene 30 grandes! ¡Ah! ¡Podemos hablar de tú a tú entonces, ah! ¡Muy bien, pues, Lucho! ¿Viste al payaso que se esconde de los homosexuales? ¿Lo viste? ¿Qué es eso? ¿Lucho? No, no lo vi. ¿Cuál es? ¡No lo viste! ¡Ah, ya! ¿El payaso que se esconde de los homosexuales? ¿Lo viste? ¡Ah, no lo vi! Soy viejo, pero viejo solo, ah! ¡Totra la maña! ¡Pobre mío! ¡Pobre mío! A ver la última y ya revivo creo que a dos. ¡Vale, vale, vale! ¡Oye! ¡Jugadorazo, ah! ¡Jugadorazo! ¡Ah, la mierda, la mierda! ¡Adentro, corre, corre! ¡Morré! ¡No! ¡Y aquí cagamos! ¡No reviva a nadie! ¡Aquí cagamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, cierra la puerta y sube! ¿Dónde se sube acá? ¡Por a la derecha! ¡Y al fondo, al fondo, la puerta ahí! ¡Sube, sube, sube! ¡Ah, mierda! ¡Ya, ahí! ¡Ya, tírate para allá! ¡Huelo para allá! ¡Me tiene nervioso, ah! ¡Márcame una... ¡Un carrito! ¡Ah, acá hay uno! ¡Eh! ¡Ahí hay uno! ¡Encontré una estación médica! ¡Y el otro hombre no habla! ¡¿Qué me?! ¡Márcame una estación médica! ¡Chalo! ¿Y cuál es el otro? ¿Tu sobrino, cómo se llama? ¡Uy, yo! ¡Uy, yo! ¡Uy, yo se llama mi sobrino! ¡No! ¡La mierda, no! ¡No! ¡La concha! ¡Me van a matar de un infarto, weón! ¡Qué mierda! ¡Volver a jugar en la weá! ¡Muy bueno! ¡Ja, ja, ja, ja!